¡Ey! ¿Y por qué le suelta la mano? ¿Por qué le suelta la mano de un solo, ey? ¡Chígame! ¡Vamos allá, venga! ¡Es que somos amigos, de verdad! ¡Eres un monstruo! ¡Se caló a mi mamá! ¡Señores! ¿Cómo estás, loco? ¿Cuál es tu nombre, loco? Eh, José. ¿José? ¿El tuyo? No, Elia. Ok. ¿Hace cuánto andan? ¡Hace un año! ¡Hace un año! Bueno, señores, es aquí donde uno de estos dos de verdad siente maripositas en el estómago. Este tiene pinta del mero gallo, ¿ah? Este mal tiene pinta del mero gallo. Este mal del mero gallo con frenido, ok. Es hora de que inicie este juego. ¿Y cómo vamos a jugar? Bueno, tenemos el primer reto. El primer reto por un boleto de diaria. Ok, por 5 lempiras ganas 300 lempiras, ok. Entonces yo te voy a dar a vos el premio en efectivo de ese boleto si haces el primer reto. Romántico, explíqueselo con las rosas, querido compañero. Va a agarrar usted una rosa y le va a decir un poema. Una cosa tan hermosa que nunca le haya dicho a ella para que ella se vuelva a enamorar. Por si ya la había perdido, ¿ah? Agarra una rosa, rapidito. Y cátele y decíle lo más bello, lo que pensás verdaderamente. Dale, dale, dale. Con amor, ¿ah? Inspirate. Esos ojos bellos de morenita hermosa me han encantado el corazón con esos ojos de toda una diosa. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, pero decime la verdad. Ese no se lo había dicho a nadie más, ¿verdad? No, mamá. Esperemos, esperemos. Es que vi que lo dijo bien. Es que se lo sabe bien, bosa. Se lo sabe bien, se lo sabe bien. Siguiente reto. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí es donde vos vas a demostrar que sos el mero gallo en todo, ¿ok? ¿Tenés exnovia? Espérate. ¿Tenés exnovia? ¿O exnovio? Sí. ¿Exnovia? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Te voy a multiplicar el premio por dos. Eso significa que son 600 lempiras en efectivo. Yo te doy el premio de los boletos, de cada boleto de diaria, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamarle a tu ex? ¿Vas a llamarle a tu ex y le vas a decir, te amo, te extraño? Este 14, quiero pasarla con vos. ¿Me das permiso? Sí. No. Yo ando, ay, mía, estás hablando. Ey, padres de los que mandan a tu hipote, compren esa. Vaya, vaya. ¿Cómo se llama tu ex? ¿Alguna vez le has agarrado un mal trance a este? No, nunca. ¿Nunca? Relajado. ¿Las haces bien, loco? ¿Las haces bien? ¿Me están haciendo dudar? Véjame, les cayó ahí el modo otaku. Vamos a ver. El número, el número, dictalo. 88. Ajá. 29. Ajá. Ahí está. Y conteste el profesor de matemáticas. Pero... Ok. Ahorita estamos llamando. Vamos a ver si responde, va. No. ¿Me vas a pedir? Vaya. Ajá. Otra vez, otra vez. Gracias. Está parado. Entonces va a hacer lo siguiente. Vos querés el premio, ¿verdad? Llámale a tu ex. No. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Llame a Alex y le dice, mi amor, te extraño. Soy lo mejor que ha pasado en mi vida. En serio. Por ese... Por ese... Por ese multi-X de diaria, se va a llevar 600 lempiras. Sí lo vale, sí lo vale. Sí lo vale, vamos, pues. 95. 06. Saludos para José. Saludos para Josecito. Te estamos llamando, Josecito. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, soy Noelia. ¿Qué pedo? El macho. Eh, quiero decirte que te amo y quiero pasar el 14 de febrero con vos. ¿Por qué lo hiciste? No había otra manera. ¿Qué decías? ¿Aceptaba o no aceptaba? Claro. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? Está lleno, abuelo, ¿cómo vas a ver? ¿Y después? ¿Y después qué vamos a hacer? No sé qué quiera. Ay, me ponen... Ay, no me... ¿Querés que quiero muchas cosas? Quiero muchas cosas. ¿Te parece que comemos algo y después nos vamos a otro lado? Está bueno. ¿Cuánto he sido tímido yo? Siempre. Así es que después, ahí nos vemos, yo te escribo. Ya lo hago. Bueno, señores. Usted es la mera... Usted es la mera... Mera gaya, papaya. Brother, ¿qué opinas al respecto? No hay peor que van a ver mañana, ¿verdad? ¿No? No. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís bien? Sí. ¿Quieres decirle algo? Cosas peoras han pasado. Oye, cosas peoras han pasado, ¿no? Cosas peoras. Contame, ¿qué peor ha pasado? Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Bueno... Se ha ganado su premio. Se ha ganado su premio. Le voy a dar... El premio aquí tiene que ser compartido porque ella se mamó. Entonces, vos hiciste el primer reto. 300 lempiras. Y vos hiciste el segundo reto. Otros 300 lempiras. Con multi-X de diaria. ¿Cuál es el sueño más pícaro que has tenido? No, yo no soy pícara. Risa. ¿Y vos? Creo que tampoco. Va, ahora. La hora de la verdad. La hora de la verdad. Quiero que vos cerres y le digas algo bonito a tu novio. ¿En serio? Sí. Ay, es que yo no... Rata de dos patas. Algo así. Sí. Le tengo que decir que hoy en la noche vamos a arreglar las cosas. Ay, Dios mío, esto te puso bueno. Bueno, señores, seguimos, seguimos. Este es el 14 de tus sueños. Y debo decir que la están pasando genial. ¿Es el 14 de tus sueños? Sí. ¿Es el 14 de tus sueños? Sí. ¡Eso! ¿Quieres multiplicar el premio? Sí, depende. ¿Por otros 300 lempiras? Depende del reto. ¿Te gustaría revisar el teléfono de él? Está bien, ya sabes. Es interesante, este man ya rato está nervioso. Es que ya rato está nervioso. ¿Sabes qué? Te ofrezco multi-X, de nuevo. 300 lempiras por revisar tu teléfono. Nah. Ya no. ¿Qué dice usted? No, así lo dejamos. Bueno. Multiplicarlo por otro. Va, te multiplico otro multi-X, 600 lempiras. Nah. Vaya, vaya. ¿Por qué no? ¿Otro multi-X? Son 600 lempiras. Nah. ¿Con diaria? Nah. No, ahora sí me retiramos. Usted sí quiere, va. Usted ya vio que sí quiere. Mira, solo ponete a pensar en la matemática. Ahorita si lo revisamos, te pagamos. En la noche ya te lo va a revisar y no te va a pagar. Entonces, usted decide cómo morir. ¿Aceptado o no aceptado? No. Bueno, decide morir parado, ellas van a regalar en la noche. Vaya, te lo multiplicamos otro multi-X, 900 lempiras. 900 lempiras, por eso es el celular. ¿Por qué? Man, son 900 lempiras. Pero nadie va a arreglar la noche en los dos. Bueno, señores, aquí tenemos un caso bien. Y cómo dice que hay, cómo dice, cómo dice que hay ocasión y que no me digan. El venado, el venado, el venado. Eso a mí me mortifica. Ay, 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 chile. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.